Cálculo 21. Álgebra de Valdor. Ejercicio 205. Sobre la potencia de un monomio. En el video vamos a resolver los ejercicios 1 a 8. Desarrollar. Tenemos que desarrollar este monomio. El monomio es 4 a la 2 y está elevado al cuadrado. Para desarrollar un monomio se sigue el siguiente procedimiento. Entonces si quiere haga una pausa en el video y lea el procedimiento. Voy a comenzar a resolver el ejercicio en esta parte. Entonces escribo el monomio y lo leo al cuadrado. Aquí está precedido del signo más. Se supone porque no hay signo. O sea es positivo. Entonces el cuadrado de ese monomio va a dar positivo. Luego hay que elevar al cuadrado cada uno de los factores. Porque cada uno de ellos va a quedar afectado por el exponente. Entonces queda 4 a la 2 por a la 2 también elevado al cuadrado. El cuadrado de 4 es 16. 4 por 4 es 16. Una potencia se eleva a un exponente escribiendo la base y multiplicando los exponentes entre sí. Desde aquí mostramos que multiplicamos los exponentes. O sea el exponente de la potencia por el exponente al que está elevada esa potencia. Y por último se hace esta operación. 2 por 2 es igual a 4. Así que el cuadrado de este monomio es 16 a la 4. En este ejercicio tenemos el monomio menos 5a. Y está elevado a un exponente impar. El monomio es negativo. Cuando nosotros tenemos un monomio negativo elevado a un exponente impar. El signo permanece. Si es positivo queda positivo. Si es negativo queda negativo. Ahora se eleva al exponente el 5. Y luego la parte literal. Aquí es como si fuera 1 el exponente. Queda menos 5 a la 3 es 5 por 5 es 25 por 5 es 125. A a la 1 a la 3. Se escribe la base y se multiplican. Los exponentes 1 por 3 es 3. Este es el cubo de este binomio. Ejercicio 3. Tenemos que elevar el monomio 3xy a la 3. El monomio tiene exponente positivo. Entonces su potencia también va a tener exponente positivo. Luego elevamos a la 3 cada uno de los factores. Este va a quedar 3 a la 3. X a la 3. Y a la 3. Al elevar las letras al exponente 3. Se multiplicó ese 3 por cada uno de los coeficientes. Como uno está se supone que es 1. Y 3 por 1 es 3. Por último se efectúa esta potencia. O sea la tercera potencia de 3. Que es igual a 3 por 3 es 9. Por 3 es 27. Entonces aquí queda 27. X a la 3. Y a la 3. Ahí concluye el ejercicio. El 4. Tenemos un monomio negativo elevado al cuadrado. Esto es elevado a un exponente par. Cuando un monomio esté elevado a un exponente par. No importa el signo que tenga el monomio. Siempre va a quedar positivo. Luego elevamos el 6 al exponente. Luego la A. Multiplicando los exponentes entre sí. 2 por 2 es 4. Pero vamos a dejarlo indicado. Después hacemos esa operación. Por B. El exponente de la B es 1. Cuando no se escribe se supone que es 1. Porque es que todo número elevado a la 1 da el mismo número. Entonces por convención. No se escribe. Por último se hacen las operaciones que quedaron indicadas. Aquí tenemos 6 al cuadrado que es igual a 6 por 6. Cuyo resultado es 36. Y los exponentes de A2 por 2 es 4. Entonces queda A a la 4. Y B. 1 por 2 es 2. B a la 2. Este es el cuadrado de este monomio. Ejercicio 5. También tenemos un monomio negativo. Con dos letras. Y elevado a un exponente impar. Cuando el exponente impar. El monomio queda con el signo que tenía. Como aquí es negativo. Entonces va a quedar negativo. Esto es por la misma ley de los signos. Porque si usted multiplica una cantidad negativa por sí misma dos veces. Que sería el exponente par. Daría positivo. Porque menos por menos da más. En cambio si se multiplica un número impar de veces. Es obvio que da negativo. Porque menos por menos más. Por menos menos. Cuando se multiplica tres veces. Bueno ahora el 2 también queda elevado al exponente 3. El x a la 2. También queda afectado por el exponente 3. Lo mismo que la y. Y a la 3. Y afectada por el exponente que es 3. Menos. 2 a la 3 es 2 por 2 es 4. Por 2 es 8. x a la 2 cuando nosotros tenemos una potencia elevado a un exponente. Se escribe la base y se multiplican los exponentes entre sí. Esto es 2 por 3. Este x aquí es del signo por. Esta de aquí es la letra de esta potencia. O sea la base. Y a la 3 por 3. Siguiendo la misma regla. Por último se hacen las operaciones que quedaron indicadas. Esto es igual a menos 8. x. 2 por 3 es igual a 6. 3 por 3 es igual a 9. Este es el cubo de este monomio. En el ejercicio 6. Tenemos todo este monomio. Tiene el coeficiente 4. Es positivo. Y tiene 3 potencias de distinta base. Cada uno de ellos debe quedar afectado por el exponente 3. Empecemos a resolverlo aquí de una vez. Entonces queda 4 a la 3. A a la 2. Por 3. Pero vamos a escribir primero. O a indicar. Que la primera potencia. También queda afectada por el exponente. Lo mismo que la segunda potencia. Cuya base es B. Queda afectada por el exponente 3. Lo mismo que C a la 4. También queda afectada por el exponente 3. 4 a la 3 es 4. Por 4 es 16. Por 4 es 64. A a la 2. Esto le va a la 3. Se escribe la base. Y se multiplican los exponentes. B a la 3 elevado a la 3. Se escribe la base. Y se multiplican los exponentes. Lo mismo con el exponente. Lo mismo con la C. Hagamos bien esta C. A a la 4. Por 3. Por último se hacen las operaciones que quedan indicadas en los exponentes. Esto queda 64. A a la 6. B a la 9. C a la 12. Esta es la tercera potencia de este binomio. O el cubo de este binomio. O el desarrollo del cubo de este binomio. En el ejercicio 7. Se tiene este binomio negativo. Está precedido de un signo menos. Con exponente menos 6. Perdón. Con coeficiente. Menos 6. Y dos potencias. De distinta base. X a la 4 y a la 5. Esto elevado al cuadrado. Como el monomio está elevado a un exponente par. Entonces da negativo. Perdón. Da positivo. Cambia el signo. Porque menos por menos da más. Aquí lo que se está indicando es que todo este monomio lo multiplicamos por sí mismo. O sea menos 6. X a la 4 y a la 5. Por menos 6. X a la 4 y a la 5. Entonces primero se hacen los signos. Menos por menos. Más. 6 al cuadrado. Por eso queda positivo. 6 al cuadrado. X a la 4. Por 2. También está quedando afectada. Este segundo factor por el exponente. Lo mismo el factor y a la 5. Se multiplica por el exponente. 2. Se hacen las operaciones. 6 al cuadrado. 36. 6 por 6. 36. X a la 8. Y a la 10. Ahí termina el ejercicio. Este es el cuadrado de este binomio. Perdón. De este monomio. Ejercicio 8. Tenemos el cubo de menos 7. A. B a la 3. C a la 4. Esto elevado a la 3. Como el exponente es impar. El signo permanece. Era negativo. Queda negativo. 7 a la 3. A a la 3. Porque 1 por 3 es 3. B a la 3 por 3. C a la 4. Por último hacemos las operaciones que quedaron indicadas. Menos. 7 a la 3. 7 por 7. Por 7. 7 por 7. 49 por 7. 343. 343 a la 3. B a la 3 por 3. O sea B a la 9. Y C a la 4 por 3. Queda 12. Queda 6 a la 12. Este es el cubo de este binomio.